¡Suscríbete al canal! Ya está, ya está. Bueno, esto no es una cosa, la estoy sumando, pero... La Play 4, la Play 4. Yo me arriesgo a que me llevan palos, pero es que me da igual, ya es que me da igual. Yo soy una persona que, como vosotros todos sabéis, me habéis ido conociendo un poco a lo largo de este último año y pico, me divierto con cualquier plataforma. No me ato a ninguna. Sí que hay algunas que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero nunca me oiréis decir que tal sistema es una puta mierda, que tal sistema es basura, que tal consola es un truño... No. Me pueden parecer mal los juegos, pero no las plataformas en sí. Y yo quiero, digamos, lanzar una pequeña lanza a la Play 4, porque es una plataforma que a mí me ha dado incontables horas, a pesar de que no me la compré de salida, pero ya en estos tres años que lleva conmigo, cuatro que salió, es una plataforma que me hace divertir mucho. Me divierto mucho. Y sí que es verdad que este último mes la tiene un poco más relegada en un segundo plano. De hecho, creo que tengo que encenderla, podemos actualizarla, porque la Nintendo Switch me ha comido más tiempo, incluso el ordenador me ha comido un poco más de tiempo este último mes. Pero yo no la olvido. Mi corazoncito tiene forma. No soy Sonier. Antes de que me diga la gente, no, es que eres un Sonier... Bueno, usando otras palabras que no me gusta mencionar, pero no me considero Sonier. Al igual que no me considero Nintendero, os lo he dicho mil millones de veces, yo sumamente me considero un gamer, una persona que disfruta con los videojuegos, indiferentemente de qué plataforma sea. Me da igual que sea una Xbox, que no tengo, bueno, tuve hasta la 360, un ordenador, una Nintendo Switch, una PS Vita, una Play 4, mi máquina arcade... El móvil... Coño, si es que ya está. Si fuera digital, jugaría a la petanca. O sea, me gusta jugar. Soy un tío muy abierto. Me gusta jugar a todo. Pero es que especialmente el catálogo que tiene la consola, en este caso PlayStation 4, es que es un catálogo que a mi parecer es riquísimo. Ya no solamente en el exclusivo, es que ahora hablaremos un poco de ellos, pero el catálogo general de la consola después de estos cuatro años es potente. ¿Tiene sus mierdas? Sí. ¿Tiene sus grandes juegos? Por supuesto. Tiene auténticas joyas de las que puedo decir que he jugado y he disfrutado, y auténticas joyas que puedo decir que tengo ganas de disfrutar, porque evidentemente no me da el dinero, no me da el parné para poder jugar a todo lo que a mí me gustaría. Me gustaría probar ese Nier Automata, me gustaría probar y jugar al Horizon Zero Dawn. Me gustaría poder jugar al The Black Guardian, que no lo he jugado todavía. Coño, tengo curiosidad, y fijaos lo que voy a decir. Tengo curiosidad de jugar a un juego que sé que es una puta mierda, y digo sé por la crítica, no porque yo lo haya jugado, que lo mismo lo juego, ya me encanta. Y tengo hasta ganas de jugar el No Man's Sky. Sí, pero para probarlo, ojo, para poder decir, correcto, esto es una mierda, o correcto, pues no es tan malo, que también puede ser. Esto es lo que hace rico a una plataforma como es la PlayStation 4. Esa diversidad de catálogo, el poder elegir, que quiero jugar a un juego de coches, sé que me puedo jugar, yo que sé, un pepinazo como puede ser los Gran Turismo que van a salir ahora, por ejemplo, que son exclusivos encima de PlayStation. ¿Puedo jugar a un juego de aventuras? Joder, me quedo sin duda esa aventura de acción con el Uncharted 4, un pepinazo de juego. Que quiero repartir hostias, pues esperando esto ya que salga el Goz of War nuevo. Que quiero, yo que sé, pues aventuras o puzles, es que los tengo. Los tengo. Grandes exclusivos, grandes juegos que se han llevado premios muy interesantes y muy merecidos, como puede ser, yo que sé, el Bloodborne, por ejemplo, nuevamente. Juegos con los que yo he disfrutado muchísimo sin tener que ser necesariamente exclusivos, como pueden ser los de la saga Assassin's Creed, aunque haya alguno que sí es exclusivo de la plataforma, como puede ser el Liberation, que es de PS Vita y luego lo pasaron en una versión digital para la Play 4. Juegos interesantes, igual no son juegazos, como voy a repetir, hay juegos que son muy sencillos, pero que, sencillos entre comillas, pero que a mí me gustan o me han entretenido lo suficiente. Es una plataforma, te digo, muy versátil, con un catálogo muy rico, una consola que encima acaba de vender, la friolera, cantidad de 60 millonazos, bueno, acaba, a lo largo de estos años, 60 millonazos de consolas. ¿Una puta barbaridad? O sea, ¿tú te crees que una consola mala, mala, va a vender tanto? ¿Que tiene cosas malas? Joder, sí, claro que tiene cosas malas, pero muchas de las cosas también que se le atribuyen que son negativas a esta consola, o sea, han exagerado en muchos casos, o incluso son mentiras. Pero te digo de esta plataforma, como te puedo decir, que también se ha podido decir mentiras que yo las he oído de Xbox, o mentiras de Nintendo Switch, o sea, me da lo mismo. Ninguna plataforma, y digo ninguna, absolutamente ninguna, está exenta de recibir hostias, de recibir palos de las personas, de haters o de fanboys, llamarlos como quieras, o niño rata, que defiendan su consola, la que sea, porque además el niño ratismo, aunque sí que está muy prodigado en PlayStation 4, está en dos lados. Esto es así, es innegable. Y recibe palos. En este caso esta consola recibe muchísimos palos, pero curiosamente, a pesar de recibir tantos palos, posiblemente sea la consola más criticada, es curiosamente la más vendida. Por lo menos de las que tenemos hoy en día, quiero decir. A mí algo no me cuadra ahí. Es la más criticada, es la más vendida. Igual los que la critican parte del sector de las que critican, no todos, tienen cierta envidia por no tenerla, yo qué sé, pues igual sí. O sencillamente hay gente que se la ha comprado, ha jugado con ella, la ha disfrutado y de repente se han dado cuenta que no es para tanto. Puede ser. Gente que directamente se la ha comprado y desde el minuto uno han dicho no es compatible este sistema conmigo. Puede ser. Hay un montón de gente que la puede odiar por diferentes motivos. Yo no lo entiendo. Yo por mi forma de jugar con esta consola y por mi forma de llevar de mi vida de jugador con esta consola. Yo no entiendo tanta mierda que recibe. Sinceramente, no lo entiendo. Un catálogo muy rico. Unos materiales, pues bueno, que tienen más y menos. La memoria, pues bueno, también es mejorable. Pero bueno, es ampliable, por ejemplo. Y son pequeñas cosas, son tonterías, sinceramente. Un servicio de internet que sí que es verdad, que es lo que posiblemente más toca los cojones. Ya no la conexión en sí, sino por el hecho de que tengas que pagar por jugar, porque todos sabéis lo que yo opino al respecto. Y por supuesto, los de Sony no lo hacen bien en ese aspecto. Ya no por lo que regalen, entre comillas, o dejen de regalar, entre comillas. Sino por el hecho de que te obliguen, te fuercen a que si quieres jugar en internet tengas que pagar. A mí eso me toca mucho los cojones, pero ya no solo de Sony. De cualquier plataforma me joderá cuando lo tenga que hacer en la Nintendo Switch. Por ejemplo, ahora que estoy disfrutando tanto de ella en online, que a pesar de que yo no soy una persona que necesite online, la industria me está empezando a forzar a necesitarlo. Si quiero jugar a juegos que de verdad me están llamando mucho la atención, me veo obligado, entre comillas no de obligado porque nadie me obliga, nadie me apunta con una pistola a pagar por ese servicio. Pero me da rabia, me da rabia. Pero bueno, siguen sacando títulos muy gordos. Yo con el Uncharted 4, hablando antes de él, he disfrutado con un putísimo enano. O sea, y luego encima cuando ya lo jugué en su día, en la Play 3 jugué la trilogía original, en la Play 4 jugué el Uncharted 4, me compré, aparte, la trilogía nuevamente original para jugar en la Play 4, porque le habían hecho un lado de cara estético o brutal, pero sí muy aceptable. Y son cosas como esas, las que hacen, dice, que es un remaster, vale, es un remaster, un remaster bien hecho. Es un juego, por ejemplo, que a mí esa trilogía me parece perfecta. Perfecta en su cómputo global, o sea, en su opinión general. Me parece cojonuda, tiene acción, aventuras, humor, todo. Y es exclusivo encima. O sea, yo ahora mismo si tuviera una Xbox o tuviera la Nintendo Switch solo, o ordenador incluso, me perdería este título. Y es cosas así, apuestas como esas, las que hacen grande una consola como esta. Lo que no quiere decir que el resto de consolas no tengan sus apuestas gordas. Las tienen, por supuestísimo, todas las compañías tienen apuestas fuertes, propias, exclusivas. Pero si yo tuviera que elegir los exclusivos, desde mi opinión, los exclusivos de una consola, una plataforma, cualquiera, yo sin lugar a dudas me quedaba con los exclusivos de PlayStation 4. Con su catálogo en general de PlayStation 4. Por lo que he podido ver y por incluso lo que no he podido ver. Y por lo que tengo curiosidad de ver. Fiascos muy notables como puede ser, por ejemplo, el The Order, que prometía mucho. Y luego, pues aunque sea un juego que me entretuvo lo justito, me entretuvo un rato. Literalmente, me entretuvo un rato. Fracasos, los hay. Pero también de los fracasos se puede llegar a aprender. Veremos a ver si para bien o para mal, no lo sé. Por eso yo quiero romper esta lanza a favor de esta gran consola, de la cual estoy de verdad muy contento y con la que he disfrutado y sigo disfrutando muchísimas horas. Con la que espero seguir disfrutando muchísimo tiempo. Y en la que espero que de los errores que están cometiendo con ella, se aprenda algo por parte de la compañía y por parte de los propios jugadores. Que no la saben comprender. Yo le doy mimitos, yo le doy besitos, le acaricio. Y sí que le tengo que quitar un poco más el cuerpo, también es verdad. Pero me parece una grandísima plataforma, una consola muy sólida. Y con la que yo, por el momento, a día de hoy, cero problemas. Es satisfactorio jugar con esta consola y un gustazo tenerla. Y ahora, en Petit Comité, tú que me estás viendo, ya puedes empezar a escribir, a teclear, a aporrear con los nudillos, las teclas. Ya puedes. Bueno, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete, siga mi Twitter, comenta, comparte este vídeo, que eso siempre se agradece y viene muy bien para que la gente conozca este maravilloso rincón de internet donde aprendéis tanto y tanto me hacéis disfrutar. Y si no te ha gustado el vídeo, siempre puedes cometer un atraco, recasar una tienda o un maduraque, te metan en la cárcel y el primer día de prisión, vayas tan sucio que tengas que pegar una ducha con tan mala suerte que te duches únicamente con el matón de la prisión que casualmente se le cae el jabón y te pide amablemente, por favor, recójamelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.